en el canal 2 de San Roque. Muy buenas noches para todos y por supuesto hoy estoy con Leo. Alfredo no está por razones de salud, por supuesto, no están de salud. ¿Cómo te va? Particular. Particular. ¿Cómo te va, Leo? Buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches hasta la teleaudiencia, por supuesto. Bueno, estamos acá para compartir este programa informativo, básicamente deportivo en lo que se refiere al ámbito del deporte local, sobre todo nacional, también tenemos información en muchos países nacionales e internacionales. Sabemos que se está jugando la Copa de Libertadores en la Ciudad Americana y obviamente se avecina, se acerca lo que es la Copa América. Es todo, la Eurocopa también ya está. Y estamos con una visita especial. La verdad, un compañero de trabajo. Un saludo antes, hablando de amigo, al Alfredo, que está, bueno, con un pequeño... En la camita está. En la camita, mirando ahí. La audiencia, la teleaudiencia pregunta si va a seguir viniendo, si no va a venir. Lo vamos a estar preguntando. Ojalá que pueda comunicarse y pueda decirnos si va a estar siguiendo. Porque pregunta, eso es cierto. Buenas noches, Ricardo. ¿Cómo te va? Bienvenido, Ricardo, a nuestro programa. Bueno, ante todo, muchas gracias, don Veloso. Muchas gracias al amigo por invitarme. Bueno, saludamos a toda la audiencia que seguramente le sigue miércoles, tras miércoles, su programa. Seguramente que están ahí ya prendidos, esperando justamente. Bueno, para mí es un placer estar esta noche compartiendo con ustedes este programa tan lindo. Que sabemos que es muy escuchado, muy visto en este caso. Y bueno, venimos de Mantilla, de la ciudad de Mantilla. Gracias por venir, Ricardo. Te debíamos la visita, ¿no? Te debíamos la visita. Ahora nos está exigiendo que nos vayamos por allá, ¿eh? Y estamos esperando la visita. Vamos a ir, vamos a ir. Y un saludo grande también a que seguramente que nos está ahí escuchando. Al amigo Silvio. Que está apagando la velita. Dice que según... Le mandamos un saludo especial. Ahora lo vamos a cantar el cumpleaños feliz. Está el cumpleaños. ¿Te dijo el número para la quiniena por la duda? No, no. Creo que estaba entre 29 y 30 de Navidad. Ah, mirá vos. En la edad de la flor. Bueno, yendo al programa. Leo, vos tenés algo para agregar mientras hago una llamada. Mientras tanto les digo, les cuento a la audiencia, Boca Junior en estos momentos empezó el partido. Les recuerdo que, bueno, es Copa Sudamericana con el equipo nacional de Potosí. Boca debe ganar para poder ser primero. Depende también de que el resultado del equipo de Fortaleza de Brasil pierda para que de esta manera Boca esté bien ubicado. o bien estar entre los terceros primeros en este tan hermoso campeonato como es la Copa Sudamericana. Bueno, sí. También hay otro equipo argentino, por supuesto, está empatando estudiantes 3 a 3. La NU estaba perdiendo. Perdió, perdió 1 a 0. Perdió 1 a 0. Bueno, Ricardo, ya veo el resultado. Y de esta manera, bueno, se está desarrollando normalmente ambos campeonatos. Y reitero, previo a lo que va a ser la Copa América. Bueno, estamos en directo ya con la ciudad de Mercedes. Estamos, por supuesto, vamos a hablar con Ramón, Guillo, Romero. Es técnico de comunicaciones. Que está por jugar ya. El partido de IVA ganó 1 a 0 allá en Paso de los Libres al otro equipo de comunicaciones. Y ahora le toca jugar prácticamente en merced por el provincial. Y con él estamos, vamos a hablar. ¿Qué tal? Buenas noches, Guillo. ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. No, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, pero yo no soy Romero, soy Aguilar. Aguilar, perdón. Está, Aguilar, andamos cerca. Aguilar. Bueno, Guillo, contame un poco de la historia de comunicaciones. ¿Cómo llega hasta acá, hasta la final? Prácticamente ya el partido de IVA ya lo tiene en el bolsillo. Sí, bueno, nada, la falta de que jugarlo, sí, sacamos un bolsito de diferencia. Bueno, pero creo que los dos estamos parejos, hicimos buen partido. No es para fiarse tampoco que el equipo de comunicaciones es libre. Y bueno, creo que con trabajo, esta semana se está haciendo mucho trabajo para esa final. Y bueno, ojalá se nos dé como se nos viene dando todos los resultados. Todo lo que jugamos, ganamos. Así que ojalá nos falta un pasito, paso a paso. Guillo, preguntarte, buenas noches. Leo, tiene el gusto de hablar con vos. Preguntarte si es que, bueno, teniendo en cuenta el partido anterior, si vas a utilizar la misma técnica, táctica, teniendo en cuenta el primer partido. Sí, nosotros siempre salimos jugando, creo que estamos en comunicaciones, jugamos igual. Jugamos, empezamos 4-4-2 y bueno, depende de cómo te plantea el rival también. Por ahí soltamos uno, le cambiamos el esquema. Pero siempre nosotros salimos de la misma manera. A mí me gusta jugar con doble 5. Bueno, a ver cómo se ve el partido. En la marcha se ve. Porque a veces vos crees que puedes hacer una cosa, pero si vas a jugar, no te deja. ¿Es difícil de jugar de local o no hay diferencia en cuanto a visitante, amigo? No, creo que a nosotros nos favorece jugar de local siempre porque conocemos nuestra cancha. Creo que es un poquito más grande la cancha libre. Y bueno, el piso es distinto, así que por ahí a nosotros creo que nos favorece jugar en nuestra cancha y salvar en nuestra ciudad con más razón. Ahí está Ricardo de Mantilla, también te va a estar haciendo una pregunta. Este es Gillo. Sí, cómo no. Buenas noches, Gillo, un gusto. Bueno, técnico de comunicación, dijo. De comunicación. Comunicación de Mercedes. ¿Tengo mal entendido o entendí mal? ¿Van a jugar de visitante este partido esta final? No, del local. Van a cero del local. Ah, se ganaron, o sea, ganaron el partido de ida, ganaron. Ganaron a cero. Ajá. Ah, bueno. Buenísimo. Bueno, cómo está entonces. Un gusto para mí, primeramente, por tener este privilegio de charlar con usted. Y bueno, creo que Comunicaciones es uno de los equipos que siempre representó muy bien a Mercedes, ¿no? Y quería preguntarte, ¿tenés algún jugador mantillense por ahí, por la duda? Porque siempre los chicos de Mantilla están jugando para este equipo. Para este equipo, sí. En este momento tenemos dos jugadores de Mantilla, que es Gerardo Gómez y Fabio Maciel, que al suerte están jugando con nosotros. Y bueno, Fabio Maciel vuelve de una suspensión de tres partidos, así que va a hacer la partida. En este caso, Gillo, le decimos, si él y tanto es el otro, que ocupa, digamos, el central. Sí, el central, sí, sí, sí. Y Fabio Maciel sería Gánchez por izquierda. Volando por izquierda, sí. En este caso, vos apuntabas, hace unos minutos, diciendo que jugás un 4-2 y te favorece esa línea. Sí, nosotros estamos acostumbrados a jugar. Siempre salimos, ya como dije, de esa manera. Y bueno, y después vemos cómo nos plantea el rival. Dice que a veces uno piensa una cosa, pero por ahí no te sale o no te deja. ¿Cuál fue el rival más difícil que te topó durante este campeonato provincial? Y comunicaciones, por supuesto, porque apenas le ganamos 1-0, después tuvimos que aguantar el resultado. Bueno, juegan muy bien los chicos, tienen un muy buen medio campo. Y bueno, creo que sí, que comunicaciones. Teniendo todo a favor, el primer partido que han obtenido un resultado positivo y a jugar el segundo, la revancha, preguntarte, luego de esto, seguramente todo equipo tiene el ímpetu y las ganas y la actitud ganadora de lograr esta clasificación, este campeonato que se está desarrollando. Sí, sí, por supuesto, yo hace, desde el 2011 que estuamos, bueno, en equipo del equipo técnico, desde el 2011 estamos todos juntos, así que somos cinco, tenemos, nos entendemos, tenemos jugadores también que hace rato que juegan con nosotros, bueno, apuntamos siempre a participar y llegar lo más alto posible. Si es mejor ser campeón, más vale que esa es la meta de todos. ¿Ficarbo? Bien, no, de mi parte es desearte lo mejor, ¿no?, al director técnico, al cuerpo técnico en este caso. Y cuando conozco a los chicos de Mantilla, sé que son grandes jugadores y seguramente pieza muy importante y estará contento seguramente con el regreso de Maciel, por ejemplo, un jugador muy, muy importante, creo yo, lo he visto jugar muchas veces y creo que seguramente también lo estaban esperando para este partido, ¿no? Sí, 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 así es, le estábamos esperando, no hacía falta, y bueno, es un jugador diferente, y bueno, ojalá le salga como siempre jugó, y creo que está garantizado que un comunicaciones va a ser el campeón, así que, porque somos las dos comunicaciones. Ya, ya, ya te está jugando la carta brava, ya está anticipando, está bien eso. Y esto te abre, por supuesto, el campeón, si es esa posibilidad que llegue a tener comunicaciones de Mercedes, ¿te abre la puerta para estar en el torneo regional, Amateu? Sí, creo que al salir campeón se gana una plaza en la provincia, así que, sí, 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 ya está, ojalá salgamos campeón y se pueda trabajar para entrar en el torneo regional. Bueno, Gillo, agradecerte de esta comunicación y muchísimas gracias, seguramente que después del domingo te vamos a estar llamando y preguntándote de lo que ha pasado en el partido final del provincial. Bueno, muchas gracias, y bueno, estamos a las órdenes cuando quieran, no hay problema. Bueno, ahí estuvimos con el técnico de, claro, Gillo Aguilar, que se ha comunicado con nosotros, y agradecerle, por supuesto, que va a jugar la final de nada más y nada menos que el provincial, que el defensor le pasó desapercibido. Sí. No le fue bien. No, no fue bien, ¿no? No, no, no. En la primera instancia creo que no fue. Sí, en el primer paso ya quedó afuera. Bueno, tiene todavía una posibilidad más este año que viene. Ricardo, vos sos el encargado hoy, el invitado especial que vamos a estar hablando, pero tenemos otra visita, ¿eh? ¿Le podemos decir que se vaya filmando? Que me está acompañando. ¿Le podemos decir? A ver, a ver, mientras Jorge hace los movimientos tácticos para que se acerque, y vamos a estar hablando con, nada más y nada menos, con uno de los, también dirigentes del municipio, que es secretario de Deporte, del Ayudante, digamos, o algo así, de Antunes. ¿Cómo te va, Maxi? Muy buenas noches, señor Peloso. No, Ricardo, no más. Así que todos me conocen más por boxeo o bolillero. Perfecto, perfecto. Me acuerdo, sí, cuando usted era árbitro. Ah, ¿se acuerdo? La Liga de San Rodenio, sí. Ahora era árbitro. Sí, 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 sí. Mucho tiempo y la verdad que una pasión. Maxi, bueno, contame un poco de esto del campeonato que se va a organizar, o arrancó ya el campeonato de la Liga mantillense. Bueno, primero, antes que nada, muy buenas noches para todos los televidentes. Bueno, agradecido con ustedes por la invitación. Y, bueno, el sábado estaría arrancando, ¿no? Este sábado. Este sábado estaría arrancando lo que sería la continuidad del torneo que finalizó hace un mes, aproximadamente hace un mes atrás. Y, en este, ¿Leo? Sí, preguntarle, bueno, buenas noches, ¿cómo estás, amigo? Preguntarte, sabemos que van árbitros acá de la localidad, justamente a hacer esta actividad tan buena que es ser árbitro. Y había una versión, tenía una versión que le íbamos a invitar. Tengo entendido que el señor Juan Paceto va a dirigir ahí los partidos. ¿Cuál es la reflexión en cuanto a esto? Si tiene esa novedad, si va a seguir el señor Paceto, o le dio el ok. Con su equipo, por supuesto. Para, sí, para poder ir a trabajar ahí. Bueno, lo que tengo entendido es que el mismo plantel arbitral que ya participó el campeonato pasado va a ser el mismo. Va a ser el mismo. Así que calculo que el señor Juancito Paceto va a seguir participando con... Conforme, entonces. Totalmente. De nuestra parte, la parte organizativa, la verdad que estamos muy conformes con ello. La verdad que hay un vínculo muy bueno. Siempre se conversa. Ya hay prácticamente un sentido ya de compañerismo de trabajo, sobre todo. Y bueno, cuando había finalizado la luega anterior, con Hernán, el director de deporte, habíamos acordado de que para nosotros tenían que seguir, ¿no? Maxi, dentro de esto, que mucho se ha mejorado la cancha, yo estuve la última vez con Ricardo, y mucho se ha mejorado, se ha tratado de también tener todo al día, como se pide la ley del fútbol, los vestuarios, la comodidad de la gente también. Seguro. Seguro también. ¿Hoy cuenta con seguro la liga mantillense, los equipos? Así es, cuentan con un seguro. La verdad que, bueno, me olvidé de consultarle eso a Hernán. Creo que se cambió de compañía. No va a estar mirando, ¿eh? Se cambió de compañía, pero creo que los referentes del seguro que habían estado, continúan nada más que cambiaron de compañía. Por supuesto, ¿esto es más barato o más precisión, digamos, te da más posibilidad de tener más seguridad? Creo que se mantiene prácticamente el mismo precio, o sea, el campeonato pasado habían pagado, creo que algo así de, habían terminado pagando algo así de 400 pesos, 450, creo que por favor. Exactamente, y ahora van a comenzar con el mismo monto. ¿Ricardo? No, es justamente eso que, anoche nosotros estábamos en una reunión con el director de deporte, ¿no? Si bien él por el tema de trabajo creo que no estuvo presente, y se habló, hablaban de los árbitros, ¿no? Y una de las cosas que se decían, por ejemplo, creo que hoy el que tiene el mando es el señor Álvarez. Parece, según por lo que se habló, Sanón, creo, por lo que yo entendí, ya no va a ir, pero va a ir otro reemplazante, y creo que va a ser Álvarez ahora el que va a... Hacer el cabeza visible. Exactamente, sí. Así que... Ricardo, vos también te toca de cerca esto del campeonato, porque vos estás ingresando también a llevar un equipo adelante, y hoy te toca ser director técnico. ¿De qué equipo hablamos? Hablá de ese equipo que después seguimos con Maxi. Bueno, mirá, para mí esto es un desafío, ¿no? Es un desafío volver a ser, en este caso técnico, porque ya lo he hecho en tiempos anteriores, acá en la Liga San Roqueña, con equipo mantillense, ¿no? Bueno, se dio esto de armar un equipo, mi equipo se llama La Academia, La Academia, porque muchos me dicen porque el técnico es hincha de Lassin, y por ahí podía ser también. Sí, también. Y anoche anduvieron bien, ¿eh? Anduvimos bien, andamos bien, y últimamente andamos bien, pero, bueno, el fin de querer armar este equipo nació de un día para otro, digamos, porque uno que está siempre metido en el fútbol, yo estoy con el programa de radio, como usted bien lo sabe, estamos haciendo todos los viernes un programa de radio en la 100.9, ahí el Deportivo de la Radio, tenemos una página, y donde... Pero no interfiere nada, no te va a interferir, cuando tenés que opinar... No, no, o sea, el tema del programa está todo tranquilo, después las otras cosas vamos a ir viendo, o sea, igual hay replanzantes, hay compañeros que van a estar cubriendo, así que no, no pasa nada. Bueno, el tema, usted me preguntaba cómo nace esto, bueno, nace porque uno conoce a los chicos de Mantilla, y gracias a Dios podemos decir que en Mantilla es un semillero de futbolistas. La verdad que es una cura que le gusta mucho al fútbol, a un pueblo que le gusta el futbol. Exactamente. La verdad que el fútbol en Mantilla es el deporte por excelencia, haga frío, llueva la gente se junta prácticamente es cultura el fútbol para nosotros y prácticamente ningún otro deporte que se haya querido implementar da resultado generalmente da un periodo de tiempo muy corto da resultado y bueno, el fútbol es lo que mantiene viva la pasión del pueblo a la familia completo preguntarle a mi bol ¿cuál es la ayuda del municipio a través de la dirección de deporte y así? el municipio se hace cargo del premio de esta también se va a hacer cargo del arbitraje completamente y de la seguridad de los policías bueno, en cuanto a premios, tenemos el primer premio, o sea, para el campeón para el segundo, para el tercero, para el cuarto para el equipo más correcto esos son los premios que estamos manejando dentro de esto también vos hablabas del fútbol que solamente mantilla sabe llevar adelante ¿qué otro deporte está preparando la dirección de deporte? bueno, iniciando la gestión hace dos, un poco más de dos años que estamos nosotros se había implementado en su momento de volei después taekwondo y bueno son deportes que por ahí se van realizando por un periodo de tiempo en alguna algunos meses determinado del año y bueno se cortan y después se trabaja sobre otras cuestiones también se había implementado al comienzo de este año lo que tenía que ver con natación tenemos una pilota semiolímpica en el balneario lo vi también se utiliza para hacer deportes y bueno y como decía vuelvo a reiterar el fútbol es lo que se lo que se mamó ¿no es cierto? exactamente justamente el torneo lleva el nombre de un referente de prácticamente un prócer para nosotros que es Carlos Salvador Díaz más conocido como bomba dentro de esto Ricardo que vos estás iniciando caminando no es la primera vez que estás caminando en la cancha pero hoy vos como técnico las edades que manejas ¿cuál sería de tus jugadores? justamente decía que es un desafío nuevamente para mí personalmente es un desafío volver a dirigir porque mi enfocamiento digamos están en todos esos pibes mayormente los chicos que hoy tengo en mi equipo son chicos que no estaban jugando con ningún equipo más allá de que tengo dos o tres referentes que ya pasaron por eso cuatro creo que ya pasaron por varios campeonatos y bueno el desafío total es que los chicos se prendan que los chicos puedan disfrutar o tener la experiencia de lo que es vivir un campeonato una liga local como pasa Mandilla vos lo viste Ricardo cuando lo viste es una pasión tremenda la verdad que sí acá mismo cuando vienen a jugar los dos equipos este domingo juegan molinos y la verdad que gente que atrae por supuesto y San Diego peor todavía cuando vienen a jugar sí bueno Mandilla pasa que a veces creo yo que lo que menos le interesa en el puesto que esté la gente están los chicos dejan todo y bueno lo que a mí más me llevó a esto dejame agradecer públicamente a Hernán Antunes al intendente de nuestra localidad acá a Maxi porque ellos también fueron los que me dan el hincapié que le meta para adelante te empujaron un poquito para que sí agradecer al intendente por ejemplo porque me da el juego de camisetas esas cosas cosas que no es fácil conseguir ¿no? y bueno para mí un desafío porque estoy arrancando de cero ya los 11 equipos que tuvieron en las ligas anteriores ya tienen su base tienen sus jugadores ¿tu pretensión cuál sería? ¿ser campeón? ¿no? ¿es pedirte mucho? ¿sabe que una de las cosas que hablo con los chicos en cada entrenamiento es justamente eso primero el respeto el respeto hacia uno mismo el respeto hacia los compañeros el respeto hacia el rival mismo porque es un partido de fútbol nada más y después nos seguimos viendo mira que dentro de la cancha no hay respeto ¿eh? sí pero creo que a veces también falta de docencia técnica eso incluye mucho nosotros en las prácticas hablamos mucho con los chicos que estamos teniendo y creo que están justo veníamos hablando con Máximo los chicos entienden o sea a veces tendrá que ser un poquito duro para que ellos porque es para alguien de ellos yo creo que como yo le digo a ellos hoy lo que van a empezar quizás que ganemos dos partidos yo estoy feliz de los doce que vamos a jugar ahora apenas ganan ellos vamos a ir por allá pero la idea es que ellos crezcan que den lo mejor de ellos como yo le digo y que el crecimiento que ellos tienen otra mirada van a estar puesta en ellos como yo le digo y sea usted recién dijo viene Molino viene San Diego y son jugadores son equipos que siempre van incorporando jugadores y no solamente mantilla ha dado jugadores a esto acá defensores también ahí lo está diciendo el DT de comunicaciones que están jugando también estuvieron en Montecasero esto alimenta más a la dirección de deporte de apoyar más al deporte yo creo que que alimenta al a la cultura a los valores de nuestra localidad sobre todo porque ahí está el claro ejemplo tenemos dos dos chicos dos jóvenes de nuestra localidad que que están representando un equipo de Mercedes en Montecasero teníamos otro otra persona del pueblo Adolfo López en Buenos Aires no hay un chico que está en Buenos Aires está mi riqui claro que está prácticamente a un paso de si no me equivoco está jugando en Estudiantes de Buenos Aires Estudiantes de Buenos Aires había había como es estaba jugando en el equipo que había pasado a primera Riestra Riestra Deportivo Riestra y bueno son son personas que nos representan que representan nuestra localidad entonces yo siempre digo que que es importante ¿no? promover promocionar incentivar al deporte en este caso el fútbol desde el municipio con esto del gobierno nacional que viene este con estos problemas de de dinero plata no hay ¿cómo se maneja hoy la dirección de deporte? y cuesta cuesta un poco porque el municipio por ahí absorbe ¿no? la mayor cantidad de necesidades habidas y por haber dentro de la localidad y por ahí destinar cierta cantidad de recursos al deporte por ahí genera inconvenientes para cubrir otros otros gastos pero creo que es necesario que el municipio se esfuerce el el intendente es jugador así que por suerte usted tiene un jugador que es intendente y eso ayuda mucho totalmente totalmente este Juan Marcelo bueno ya en la liga mantillense no no se ha incorporado no a ningún equipo eso le venía diciendo a Ricardo que por ahí tiene que intentar sumarle porque la verdad que bueno sería lindo que él también mira yo tengo un concepto que creo que tuve la oportunidad de hablar con él la primera vez y le dije esto creo que no a mi entender creo que no porque está muy dispuesto a que la gente lo griten y que cosas que no a veces no le viene bien digo yo con esto no le doy orden opino nomás del otro lado de las tribunas Leo si preguntarle si a ver nos puede hacer una breve reseña a los dos no se quien me puede responder tengo entendido que siempre nosotros íbamos anteriormente cuando jugaba también a jugar ahí en mantilla y la denominación por decirlo así a la cancha la dicen el maracaná ¿no? ¿se puede saber por qué? no no el maracaná el maracaná le dicen a la cancha que está ahí en la entrada enfrente a la terminal si si a esa cancha le dicen al maracaná si si en esto y la última pregunta va para uno y otro también lo vamos a ir haciendo porque también tenemos otro invitado así que Maxi ¿qué le falta al deporte de mantilla? ¿qué le falta al municipio a la dirección de deporte de entre de apretar un poquito más digamos entre comillas dar más al deporte? yo desde mi punto de vista por ahí creo que es una cuestión complicada también porque a veces es una cuestión cultural ¿no? los chicos también están ahí trabajando ustedes están apoyando esa parte totalmente por eso mismo decía por ahí es lindo no inculcar de que también hay otro tipo de deportes de que por ahí podemos tener grandes valores en otro tipo de actividades pero el problema el inconveniente es como decía que el fútbol está muy muy como les puedo decir muy arraigado a nuestra nuestra cultura nuestra idiosincrasia exactamente entonces por ahí cuesta cuesta inculcarle e incentivarle también a que más es ir hacia el fútbol exactamente más es el fútbol y Ricardo y vos ya prácticamente vas a empezar a jugar este fin de semana este fin de semana arranca arranca el primero si que partido te toca bien equipo por suerte no juega el fin de semana tener una semana todavía más para trabajar poder trabajar con los chicos y estaríamos debutando por decir así el día 8 próximo fin de semana ya sabes con quién si ya sabemos el rival el Santa Teresita equipo de la colonia de Abril y difícil y un equipo que anduvo bastante bien dentro del campeonato si llevó a semifinales así que te toca un partido bien comprometido si pero algunas veces hay que jugar hay que jugar el partido se le juega quiero agradecerte Ricardo quiero agradecerte Maxi que viniste por la parte oficial que es la dirección de deporte y esto es muy interesante también para que el oyente la gente el hincha de acá también de nuestra localidad sepa también lo que están haciendo ustedes y eso es importante porque también Ricardo lo hace a través de la radio y a través de YouTube todas esas cosas que lo lleva siempre los días viernes y viernes a partir de decirlo Ricardo 19 horas en adelante estamos por la 100.9 FM la nueva voz me estoy colando siempre con ellos así que gracias por la invitación por llegarse hasta acá y hacerse un esfuerzo por supuesto y así también todos lo van conociendo lo que se va haciendo de difundir el deporte también también que no solamente se quede en el sobre todo el fútbol por el cual se caracteriza el equipo de mantilla como dice el amigo que no se queda ahí que otro deporte vole y ñuco para gente grande también que está viendo así que suerte y gracias por todo por estar acá nos vamos a un corte Jorge bueno agradecerles a ustedes por la invitación la posibilidad de venir a contar lo que hacemos en nuestra localidad y bueno también les dejamos la invitación a ustedes para que nos visiten algún sábado de fútbol en mantilla vamos a estar ahí bueno el programa también están invitados sí ahí vamos ahí también así que le vamos a ir a ver al amigo Silvio nos vamos a un corte Jorge Jorge Gracias. 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 Gracias.